Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Es el show más canallita de la radio y está en 99.9 Valencia Radio. Y el show más canallita de la radio está también en las redes sociales donde los puedes seguir, donde puedes ver toda la actualidad, las noticias, los vídeos que subimos y todas esas vainas y también, por supuesto, los podcasts. Estamos, por ejemplo, en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Claro que sí, y estamos también en el pajarito azul ese en Twitter. Y, por supuesto, la web oficial. Oye, te voy a recordar una cosa, por si no lo he dicho todavía durante el programa, lo voy a decir otra vez. El Camerino de Ruzafa, calle Cura Femenina número 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. El CamerinoRuzafa.com, el CamerinoRuzafa.com. Ahí puedes ver todos los platitos y todas las cosas que tienen. Cocina Mediterránea en el corazón del barrio de Ruzafa de Valencia, con especialidad en rabo. Esto siempre lo tengo que recalcar porque me gusta mucho. Vuelvo a disfrutar, como todas las semanas, de una recta final populista. Y ya sabéis que no me puedo permitir terminar ninguna entrega de Selfie Radio Show sin hablar con el hombre que le dijo a Carlos Sainz aquello de trata de arrancarlo. Carlos trata de arrancarlo. O sea, con el tipo que acude cada domingo por la mañana ataviado con su chándal boomerang favorito y su reñerena noventera a limpiar su auto en la gasolinera de confianza. Es el tuitero de más cilindrada que conocemos. El colaborador al que conocen en su barrio popularmente como el Bujías. Esto pasa, le llaman así, el Bujías. El amigo que siempre tiene el... Esto va a ser la junta de culata por si surge la ocasión. En definitiva, el señor que es capaz de ir en primera durante toda la sección. Se pone en primera y durante toda la sección puede ir en primera. Hablo, como no, de Trae Rufles. ¿Qué pasa, Rufles? Soy el Carlos Sainz de los rallies acabados. ¡Oh, con cuidado! ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Pues aquí estamos. Vamos de camino a mi buga. ¿Ah, sí? ¿A tu buga? Yo soy muy moderno. ¿A tu cochecito? Sí, de hecho estoy pasando por un parque por aquí de Valencia que está lleno de Gitanos. Ah, muy bien. Voy a aligerar un poquito del parque. Vale, vale. Ese sería la coña. ¿Lo vemos peligroso hablar del coche pasando por un parque en el que a lo mejor estás hablando de que tienes coche? Hombre, ¿te fijas? Claro, es que si te fijas, por ejemplo, los Gitanos, en este caso, en un colectivo en el cual estamos muy a tope. Muy, muy, muy. En el T-Radio Show. Sí. Si te fijas, ellos tienen todos. Opel Cadet, tienen los Calibra. ¿Cuánta heroína ha visto un Opel Calibra, Antonio? Cuánto, cuánto. Y sin embargo, el puente se lo hacen a los Audis, a los otros coches, pero no entiendo por qué, coño. Especialidad, especialidad. ¿Se han especializado? Y ya está. Tiene su... Sí, 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 sí. A lo mejor son más fáciles. Sí, sí, debe ser eso. Pero escúchame una cosa. Yo me quiero centrar en una cosita. ¿Fuiste de los que se sacó el carnet a los 18? En plan, ¿me sacó el teórico a los 17? Sí, sí, sí. ¿Fuiste de esos? De los de no saber esperar, de los de como a puerta gallola, de decir, venga, yo el teórico ya lo tengo, venga, venga, edad, venid, edad, edad. Entonces, claro, llegaron a los 18 y luego fui medio tonto y suspendí el práctico. ¿Sí, no? Y hasta los 19 casi no me lo pude sacar. Sí. Ojo, cuidado. Fue un poco como el coitus interruptus de la evaluación académica, sí, sí, sí. Madre mía, cuidado, porque a mí me mola mucho cuando conoces a gente que tiene vehículo propio, ¿no? Y vas, yo yo, por ejemplo, no tengo ni carnet, pero gente que tiene vehículo propio... Tú siempre has sido un poco gandul, a lo mejor, ¿no? Siempre, siempre. Muy gandul, ¿no? Un poco, muy gandul. Se juntan a lo mejor las dos condiciones. Se junta siempre a lo mejor el hambre con las ganas de comer un poquito, ¿no? Un poquito así. Con las ganas de conducir menos, a lo mejor, ¿no? Con las ganas de conducir muy poco. Con las ganas de comer sí que se ha juntado bastante veces. Sí, 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 sí. Vas viendo, conforme conoces gente así que tiene coche y tal, vas viendo las diferentes normas que tienen, ¿no? De obligado cumplimiento dentro de su buga, ¿no? En este caso. Claro. De su carro, ¿no? De su carro, de su carrito. Podemos, de su cumbio bachateo, de su cosita. De su dale palo. De su dale palo. De su dale palo bachateo. Podemos conocer a lo mejor... A ver si lo dice delante del parque ese, a ver si le echa huevo. No, no, ahora estoy en otro mucho mejor. Ah, vale. En el sitio en el que a lo mejor aquí la heroína no la han visto en su vida. No la han visto nunca. O sea, ¿podemos conocer un poquito más en tu coche? Por ejemplo, ¿se puede comer en tu coche? ¿En el coche de Rufle se puede? En mi coche, los cinco o seis primeros años no se podía comer. De hecho, he roto amistades por comerse unas roquilletas, una velarte dentro de mí. Es verdad. Pero luego, claro, luego pasa el tiempo y como antes Castilla, como yo antes Castilla, en mi coche hay coche islefa, así entre atrás. Entonces, llega un momento que ya te da igual, unas migajas más. Sería como el ejemplo, quítame ahí esas pajas y nunca mejor. Un poquito de eso. Pero cuando descartabas comida, por ejemplo, cuando no se podía comer en tu coche, ¿había alguna restricción especial y otras sí? Porque hay cosas, un plátano, por ejemplo, no mancha en principio, se supone. Ya, no mancha, pero el plátano es muy sufrido. Si tú tocas un plátano, toda esa movida, que si no lo coges bien, toda esa movida luego va a la tapicería. Y si la tapicería es un poquito oscuro, ahí la has liado. De hecho, mira, como estamos hablando de coches, os voy a poner al lado de muchas cosas que pasan. Es que está, es que está, mira, mira. Ah, qué guay. A ver. Mira cómo acelera, ¿eh? Cómo acelera la brúa, ¿eh? Parece que esté en mitad de la calle, incluso. La vida en directo. ¿Cómo pone Ángel efectos de sonido como para dar ambiente, para dar realidad? Sí, sí, sí. Pero en un momentín ya no va a ver. Mira, ¿quieres ver cómo en un momentín ya no hay efectos de sonido? De repente quita. ¿En un momentín ya no? De repente, a ver. En un segundito ya no va a ver. Ya no va a ver. Mira, ya, un segundo. Mira, mira cómo se oye la puerta abrir. Mira, ya. A ver. ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? No lo he oído. Y ahora mismo ya no hay ningún sonido. Ya no hay sonido. Mira la puerta como se cierra, ¿eh? Mira, mira. A ver. Y ya estamos aquí en selfie sin ningún tipo de sonido externo. Muy bien. Oye, tema de comidas, decíamos. El plátano, por ejemplo, sí. Las rosquilletas, por supuesto, que dejan migas. Bocadillos, claro, que dejan migas. Todo eso que deja migas. El tema de hojaldre, el tema hojaldrado, ¿no? Hojaldre, hojaldre. Está muy bueno, pero es muy sufrido para el automóvil. Cuidado. Entonces, yo lo evitaría. El hojaldre, qué mejor maridación, aunque estemos hablando de coches, pero qué mejor maridación con el hojaldre que la bechamel. Me vas a decir que hay algo mejor. Hombre, totalmente. Nada, nada, nada. Totalmente. Existen unas, incluso, en Mercadona existen unas que son... Es que yo soy el anti-Jordiebole, ¿no? Él dice que es una mierda, yo digo que habrá que probarlo, ¿no? Démosle una oportunidad. Hay unas mallitas que llevan espinaca, que tú dirías. Espinaca, qué asco. Eh, júgatela. Buenísima, buenísima. Júgatela. Sí. Y están muy buenas porque lo combinas con un quesito, lleva queso dentro y lleva el hojaldre. Y es muy económico, muy económico. Eso a lo mejor, pues bueno, la gente está echando horas con un cabrón y no se puede pedir la baja, pero yo qué sé, el hojaldre está de puta madre. Al César lo que es el César, el Roch. Eso sí que es verdad. Oye, ¿se puede beber, se podría beber en tu coche, ¿se puede beber recipientes que no tengan tapón para dejarlos bien cerraditos? ¿Latas, por ejemplo, se puede? Hombre, una lata, por ejemplo, yo lo evitaría. A lo mejor pueden beber, pero yo le pongo mala cara. Mala carita. Como le hago el ciberbullying, ¿no? Del automóvil. El autobullying, ¿no? Sería la mala cara de la bebida. Una botella de agua con taponcito. Mejor, mejor. Y si es una tía, si es una tía puede hacerlo. Puede hacerlo lo que quiera. ¿Incluso fumar? Su velludo, coño. ¿Fumar no, fumar no? Fumar la vida. ¿Fumar nunca? La vida. No, no, no. ¿Qué va? Nunca se ha fumado. A lo mejor, si me quiere fumar el cipote alguna, en ese caso sí. En ese caso sí. En ese caso sí que se permite en mi coche. ¿Y se puede poner la música altita? Porque a mí es una cosa que me encanta, la música alta. Se puede poner la música alta y siempre que sea en dígito par. ¿Sabes? Si es impar, como yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, pues tiene que estar siempre en número par y si es impar, que sea el 5. Porque el 5 es un número que dentro de la cabeza dices, vale, es un número casi par. Pero sería flojito. El 5 es como 0, 5, 10. Sería flojito. Es como un impar flojito. El 5 es un impar flojito. A mí me gustaba mucho, había un coche en el que yo me subía mucho antes, que el máximo era el 30 y a mí me gustaba siempre ponerlo al 30. Me gustaba muchísimo el 30. ¿Era de un chaval que tenía las orejas enormes? Era de un chaval. Sí, sí, era de un chaval. Era, era, era. Era el suyo. Era de un chaval que tenía las orejas enormes. Efectivamente. No sé cómo lo has sabido. La novia era espabilada de cojones. Efectivamente. Tres carreras tenía las agalas. Pero esas son historias que ya contaremos en otro momento, porque sí que me gustaría saber a mí, ¿llevas CDs de música en el coche? Sí, pirateados todos, pirateados casi todos. Minus uno que me dieron de, creo que una fiesta de Barceló o de no sé qué, que es lo típico que te dan ahí. Si entras de los 100 primeros, te lo damos. Como para que la gente se agolpe la puerta y luego se lo das a todo el mundo. Si es de publicidad, de propaganda. Que luego lo utilizan para lo que lo utilizan, la caja del CD, ya se sabe. Las fiestas. Es que esa no tiene ni caja, eso es un cartón. Ah, sin caja. Que a lo mejor para la boquilla de los porros, pues aún. Pero no, ¿no? Para la droga dura a lo mejor, ¿no? Para la droga durita, para nada, ¿no? ¿Y qué ferias llevamos? Para la droga dura y cara, ¿no? Digamos de todo. Por ejemplo. Digamos, yo qué sé, tenemos Melendi, el de que el cielo es presentado. Ah, muy bien. De cuando Franco era corneta. Muy bien. Pero bueno, lo tenemos ahí. La caja de Pandora, cuidado, me la voy a jugar ahí. Por supuestísimo. Por supuestísimo, ¿no? Es esta, claro, claro. Junto a la orilla, te espero. No se parece nada a Manolo García. En absolutamente nada a Manolo García. Pero le llevamos, ¿no? La caja de Pandora, siempre hemos sido muy de la caja de Pandora. Sí, sí, sí. La caja de Pandora es un grupo de carrozas, ¿no? Y eso, y la gente que lo sigue conservando, lo seguimos conservando, pues eso, somos gente que no vamos a envejecer en la vida. Cuidado. ¿Café Quijano? No. ¿No? Ese no. ¿La taberna del búho? Lo hemos tenido. Lo hemos tenido. Y hay un decano también. Y un abogado también. Y un policía rodeado de ladrones. Eso era un temazo, ¿eh? Sí, claro. Me gustaba mucho el trozo de... Y una princesa y una portuguesa. Y una portuguesa. Creo que está un poco forzada la rima, a lo mejor. Y molaba mucho el... Ese molaba muchísimo. Un día haremos la sección de Rufles con música. Vale, un especial que hace Quijano, me gustaría. Sí, especial grupos de mierda, ¿no? A lo mejor como estamos comentando, ¿no? A lo mejor un poquito de rock latino, ¿no? ¿Jugaríamos a lo mejor al rock latino? Claro, sí, al canallita. Al voy a morir en una puerta de malasaña. Oye, una cosita. Sí que me interesa también. Bien, ¿cada cuánto llevamos a hacer limpieza general? Así de pasar un poquito del aspirador... Al coche. Al coche, sí, sí, sí. ¿El aspecto externo o el aspecto interno? El general. O sea, un poco el día que haces un combo, que a lo mejor tiras de todo. Te calzas tu riñonera favorita, tu chándal... Hombre, yo creo que el aspecto interno es mucho menos... Te requiere menos. Es como el cactus, ¿vale? El cactus de los estos es como que no necesita regarlo, ¿eh? Y en mi caso, pues, interiormente limpio muy poco. Muy poquito, ¿no? Muy poquito. De hecho, puedes tocar encima del salpicadero. No es que lo esté tocando ahora mismo y me estés pulsando la mano, ¿eh? Pero te puedes llenar de mierda hasta el codo. Y por fuera sí, por fuera intento tenerlo cuidado porque... ¿Por qué no que se ve? Claro, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo también. Un poquito ciudadano, ¿no? Sí, en mi caso el coche es una mierda y parece una mierda también, sí. Muy bien, vale. Pero tú eres de cubo y esponja más clásico, de las mangueras de gasolinera que primero echan jabón y luego agua, o del auto lavado, el bueno, el de rodillos. No, el caro, el caro, no. No, no, yo soy multimillonario, entre otras cosas, porque intento ahorrar, ¿eh? Siempre. Y yo creo que el ahorro viene en las pequeñas cosas, en el ser miserable, en irte al váter cuando tus amigos van a pagar las cervezas. Y eso, ahí se ahorra, ahí se ahorra. Esa es buena, esa es buena, ¿eh? Es buenísima. Hemos tenido amigos. Rodrigo Cea lo hacía mogollón de veces. Pero hemos tenido amigos de esos, ¿eh? De los que cuando se iba a pagar, de repente... Que no le gustaba pagar. Le gustaba, no le gustaba mucho. Se lo tomaba igual que el resto, pero pagaba menos. Pero pagaba a lo mejor un poquito y decías... Claro, entonces, en ese caso, su ocio era mucho más competitivo. Muchísimo más. Pues yo también hago eso. Entonces, voy a lo que es la manguera, le echas un eurito, y de normal, para hacerlo bien, la gente no es miserable como yo, la gente... Uno y uno, ¿no? Para el lavado. Claro. Y luego, también si alargas un poquito, es lavado con un jaboncito y tal. Claro. Y luego, le echan otro euro, y es encerado, y luego le echan una movida, ¿vale? O sea, movidas que no valen para nada, ¿vale? Como la cremita esa que te echan en la barba de los gifters, que no vale una mierda para nada. Exacto, o sea, no, eso a lo mejor sí que vale, que te deja la barba como más suave. Si no, luego a lo mejor tú le comes el coño a una y se lo dejas como una tomatera, ¿no? A lo mejor. Entonces, en mi caso, yo hago lo de la manguera. He hecho un euro y me doy toda la prisa que puedo. Luego me doy cuenta que a lo mejor un retrovisor lo llevo con una caga de pájaro seca, pero bueno. Pero otro euro no vas a echar para una caga. Para la siguiente, no, hombre, no. Ni de coña. Una caga de pájaro vale un euro, Antonio. Oye, me mola a mí mucho una cosa, y es un clásico del automóvil, creo que internacional, no lo sé, pero creo que sí, que es la guantera, que me flipa. La guantera me flipa. Hay gente que mola mucho porque mete las gafas de sol en la guantera, pero solo le falta medio kilómetrito para estar dando por culo ya de ¿me puedes sacar las gafas, por favor? Me sacas las gafas, me las das y vuelves a guardar el estuche. Eso es un clásico. Y cuando arranca, él sabe que tiene las gafas en la guantera, sabe que te las va a pedir. Hombre, que sí, lo sabe. Lo sabe y además lo quiere hacer porque le mola que le sacas tú las gafitas. Mola molestar, le mola aprentar que tiene guantera en el coche, como diciendo, ¿qué exclusivo soy, que tengo guantera en el coche? Oye, ¿qué llevas en la guantera? Pues mira, te lo digo ahora mismo. Dímelo. Te llevo un chaleco, un chaleco reflectante. Sí, de los baratos, por supuesto. Sí, CDs, tirados ahí para arriba, te voy a decir los que tengo, ¿vale? Por ejemplo, venga. Estopa 2.0, menudo hijos de puta. Hombre, muy bien. Luego tengo aquí uno, Maná, grandes éxitos, imagínate. Hombre. Lo poco que follamos, Roberto. Lo poco que yo... Rufle, por ejemplo. Rufle, Rufle. Sí, no, lo digo porque el cantante de Maná se llamará Roberto. Ah, sí, ah, vale. No, tampoco, pero luego Sergio Dalma, sintiéndonos la piel. Ojito ese no lo he dejado yo, eso será de alguna mujer con la que habré coitado. Sí. La taberna del Buda, Antonio, sí que lo tengo. Hombre, hombre, ahí lo quería yo ver, ese tenía que ir. Y luego tengo aquí un Varios, Varios 2010, que el cielo es presentado de Melendi, Varios 2013. Muy bien. Vaya mierda de música tengo. Sí, un poquito sí, pero vas cada año todos los cielos varios. Tengo Lidia Guevara. Me gusta mucho, catalana. Sí, sí, me gusta. Sí, 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 muy buena, está muy buena, tiene unos ojos también. Sí, sí, sí. Kiss FM, Kiss FM por si a lo mejor quiero escuchar otras canciones diferentes a las que ponen, pues tengo un disco de Kiss FM. Siempre las mismas, compadre. El disco de Kiss FM, el de Europa, un poquito ese tipo de cositas. Claro, de Cárdenas, levántate Cárdenas, de soñadores. Claro, un poquito de soñadores, un poquito de tal. Oye, sí que me molaría hacer un repaso en el coche, ahora que estar dentro del coche, ¿no? Vamos a decir la verdad. Ya te he dicho, ya te he dicho que has oído como abrías puertas, has oído el tráfico. Vale. Me habéis hecho adredes, me habéis hecho adredes ahí como para ambientar la sección. Ambientar la cosa. Vamos a hacer un listado rápido. Venga. ¿Chicles o caramelos llevamos? ¿Chicles? Sí. ¿Llevas? Llevo un bote de Orbit que lo voy rellenando con chicles de Mercadona. Ah, muy, muy, muy. Sí, otra vez, guiño a Jordi Evole. Un poquito de los creadores de, a lo mejor, de Malborón Ducados para no daros. ¿Sabes qué? Exacto, exacto. Nosotros teníamos un amigo que era medio mongolo que para no dar tabaco a la peña se llevaba una caja de ducados negro y, claro, la gente decía, yo que sé poner un nombre, Toni, ¿por qué estás fumando ducados si ya no hay de fumar? Y decía con esta voz, Malborón Ducados para no daros. Malborón Ducados para no daros, decía, colega. Eso es en plan de ser ya un poco miserable. Esa gente acaba siendo millonaria. Acaba siendo millonaria, sí, sí, sí. Oye, ¿botella de agua de litro detrás del asiento? Toca ver. No, no, no. Tengo una pequeña y la tengo vacía de Montepinos. La tengo aquí. Mal, mal, mal. Y además tiene que estar mala de cojones. Tiene que haber una botella de litro, si puede ser de litro y medio detrás del asiento, que le dé bien el sol durante todo el día. Y luego... Si puede haber un Vega Sicilia también o un Don Periñón. Y luego ofrecerle esa botella. Oye, me gusta mucho la gente que te ofrece la botella que lleva detrás, que a lo mejor la está pegando todo el día la solana, que tiene que ser súper sano eso. Y luego te lo deja, que te lo bebas. Oye, ¿y ambientador? Ambientador no, no tenemos. ¿No? Al principio sí, que cuando era un tío muy cuidado sí que tenía un pino colgado del retrovisor, pero ahora no, ahora no tenemos. Nada, no. No tenemos nada. Absolutamente nada. ¿Y llevas preparado el GPS para cuando sea menester a lo mejor...? No, pues lo tengo en el móvil, lo tengo en el móvil. Tengo ya... Tengo una aplicación, se llama mass.me, que va sin datos, que os lo recomiendo a todos. ¿Ah, sí? Va un poco... Sí, va un poquito... Va muy bien, la verdad. Lo que pasa es que ocupa mucho en el... ¿Va un poquito bien los cojones o va bien, de verdad? No, no, en este caso va bien, va bien. A lo mejor va bien los cojones si yo qué sé, llevas un rato y no te localizas la posición y dices, va bien los cojones. Efectivamente. Pero de normal suele ir bien. ¿Mapa de carretera, por si acaso, llevamos? No, 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 eso es muy de padre. Muy de padre. Padre sí que lleva padre, lleva un mondeo, lleva un par. Desactualizadísimos todos. En su mondeo. ¿Llevas el mechero del coche a mano? ¿El mechero? Aquí al lado, a la derecha, sí. ¿Para usarlo como mechero se podría? Para usarlo como mechero sí, pero como mi coche no se fuma yo lo uso como cargador. A veces tengo una piecita aquí que se acopla y le pones un cable USB y cargas el móvil. Soy un hombre muy actualizado. ¿Y a ver o de la marca en cuestión del coche para que todos nos demos cuenta de que es un poco subnormal llevas? No, de mi caso se puede dar la gente cuenta de mil otras maneras. Yo no dispongo de eso. ¿No te gusta esa gente que tiene algo con un BMW o un Alfa Romeo? El Alfa Romeo es muy de que pero... Si es un BMW y si es un Mercedes, sí. Si es un, yo qué sé, un Kia Suma o un Kia Sepia, pues ¿qué hace? Un Dacia Logan, un Dacia Sandero, eso es un púrica mierda, hombre. Dacia es un coche muy rumano, ¿no? ¿O qué? Dacia es un coche muy de pobre. Muy de pobre, ¿verdad? Sí, 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 sí. A lo mejor está relacionado con que sea rumano, pero tiene su rollo, Antonio, tiene su rollo, Mico. Oye, ¿para rayos tienes? ¿Tenemos de Bankia, a lo mejor, para una delantera cuando dejamos el coche? No, teníamos uno que era de Cepsa. Hostia, muy bueno. Claro, el Cepsa es el carburante, ¿no? El clásico. Y como mi padre se ha dedicado a la agricultura, pues le han dado, pues yo qué sé, siempre te intentan comprar, ¿no? Prostituir un poco la gente que te vende las cosas. ¡Te regalo un parasol! Y se lo daba. Y de Repsol, muy bien. Yo he traído, pues tengo uno de Cepsa. Lo tengo en el paletero, entonces eso no le doy mucho uso, la verdad. Creo que la última vez que salió fue en el Jacobio 94. Oye, ¿y alguna ruptura sentimental? Porque yo, por ejemplo, siempre el coche me mola porque siempre he tenido buenos momentos de conversaciones buenas. Coitar he tenido menos, pero sí que de conversaciones buenas he tenido bastantes. Tú vas bien de conversación, ¿no? De conversación bien. De conversación bien. Coitar menos. Pero de conversación muy bien. Muy bien, muy bien. Ha habido conversaciones, ha habido lágrimas. ¿Ah, sí? Alguna vez nos han comido la polla conduciendo. Chavales, o sea, yo sé que esto a lo mejor la DGT no lo recomienda. Yo, de hecho, tampoco. Me voy a equiparar a la DGT, a un organismo tan importante. Y diré que en las rectas, en las carreteras, en las autovías sobre todo, cuando ya uno controla, no está del todo mal, no está tan mal que tu compañera de al lado. O compañero. O compañero. O compañero. Si te gusta que te laman el ciruelo, que te coman la polla. O sea, no está mal. En la autovía tú puedes controlar. Nos la podemos jugar, ¿no? Sí, nos la podemos jugar totalmente. Si es una carretera secundaria o una rotonda y eso, pues a lo mejor un poquito de precaución, amigo conductor, ¿no? Ya, un poquito de decoro. Pero en una autovía se puede chupar la polla de un compañero. Lo podríamos decir. Hombre, está bien, depende. Hay algunas que te muerden. Pero suele estar bien. Suele estar bien. Oye, ¿llevamos algún peluche? A lo mejor hay una relación. No, por favor. ¿Quién lleva peluches en el coche? Hombre, yo he conocido gente. He conocido gente también. Sí, hemos conocido gente que... Un corazón. La gente que es muy calzonazos. La gente que es muy calzonazos. Sí, sí, sí. Y siempre, no me hagáis caso, promovidos por su pareja femenina. Y casi siempre en forma de corazón y con manos. Eso sí. Y movidas. Y movidas. Y movidas siempre. Y tonterías. Entonces no llevamos peluche, ¿no? De hecho es una mierda. No. Vale. ¿Alguna vez hemos dormido en el coche? Sí. Sí. Sí, en el Politécnico. Una vez después del fútbol, en vez de irme a... Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Pequena. Me quedé muy sobao. Me quedé muy sobao. Y nada, luego tenía llamadas de mi novia. Pero al entonces tenía novia. Ah, muy bien. Engañaba a la gente bastante. Bastante. Y nada, llamadas de madre. Y nada. No, sí, sí. ¿Dónde estás? No, aún no estoy por ahí. Estaba durmiendo desde las dos o las tres. Ah, muy bien. Helado de frío, evidentemente. Pero sí, sí, se ha dormido, se ha dormido. ¿Y nos hemos quedado tirados alguna vez con el coche? Porque a lo mejor se nos ha olvidado poner un poquito de gasolina. ¿Ah, sí? Una vez. Una vez me quedé tirado por su normal porque me quedé sin gasolina. Ah, muy bien. Porque el chivato... Porque la gente que entendemos mucho de coches le llamamos el chivato. Ah. El chivato de la gasolina, que es cuando se enciende la lucecita, me encendió. También dicen los warning. Claro, claro, el warning, exacto. Mirando warning. Mirando warning. Entonces, claro, no te avisó. No me avisó y me quedé tirado dentro del poblado, por ejemplo, requena. Y claro, ahí me ayudó un colega, tuve que llamar. Vimos con un embudo. Ya, ya. Somos muy rústicos. Estamos terminando ya, Rufles, pero si quieres, para apurar, ¿tienes algo en el malet? Bueno, no vamos a apurar porque estamos acabando ya. Te voy a mandar un beso, ¿vale? Lo vamos a dejar para... ¡Chao, Rufles! ¡Chao, Dios mío, chao!